¿Vikir? ¿La ruta se queda en un día de gente en el pasado? ¿Pero tiene una capacidad? ¿Para que se pasa? ¿Para que se pasa? ¡Junlar, Junlar, J! ¡Junlar, J! ¡Junlar, J! ¡Junlar, J! ¡Junlar, J! ¡Junlar, J! ¡No pasen! 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 ¡Bonita! ¡No pasen! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Policial! ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias!